Nuestro siguiente orador es uno de sus viejos compañeros. Ahora es investigador principal de Historia en el Instituto Maíses. Tiene una licenciatura en Historia de Harvard y una maestría y un doctorado de la Universidad de Columbia. Autor de varios libros, el bestseller del New York Times The Political, Inc. Guide to American History, 33 preguntas sobre la historia estadounidense que se suponía que no debías hacer, la iglesia en el mercado. Es editor colaborador de The American Conservative. Ha colaborado en seis enciclopedias. Ha estado en Fox News por todas partes, Hannity & Combs, Fox & Friends, The Big Story, Scarborough Country, Michael Medved, varios programas de radio. Y la primavera pasada tuvo un bestseller del New York Times llamado Meltdown, que era keynesiano. O un keynesiano. Tenía una explicación austriaca. Lamento la explicación austriaca del colapso. Hoy nos va a hablar las predicciones keynesianas versus la historia estadounidense. Por favor, ayúdenme a darle la bienvenida a Thomas Woods. Muchísimas gracias. Doug me dejó cinco minutos extra. Veamos para que lo uso antes de aplaudir eso. Debo señalar, primero de todo, que mi esposa y yo, aproximadamente dentro de dos semanas, estamos esperando nuestro cuarto hijo. Así que te preguntarás. Gracias. ¿Cómo se me permitiría viajar tan cerca de su fecha de parto? Y la única respuesta es que mi esposa tiene tanta estima por el patrocinador de este evento, el señor Jeremy Davis, que dijo que estaba bien que yo fuera a esto. Hace meses cuando lo calculamos. Dije que este bebé se acercará al círculo Maisie de Houston. Ella dijo, está bien, lo resolveremos de una forma u otra. Así que, de nuevo, gracias, señor Davis, por sus importantes contribuciones. Y especialmente porque tengo el tiempo extra. Me gustaría reconocer a alguien a quien diría que el número dos de Ron Paul odiaría más ser señalado. Pero, ya sabes, yo conseguí el podio y él no. Y esa es la persona que realmente puso la pelota en marcha con el Instituto Maisie. Y ese, por supuesto, es Lou Rockwell. Y vamos a colgar. Aguanta el aplauso porque déjame dar mi cosa desgarradora y luego realmente querrás aplaudir como loco. Lou ha sido un gran benefactor mío a lo largo de los años, desde que estaba en la Universidad Maisie en 1993. Ha sido una fuente de inspiración y, de hecho, Lou me ha influenciado tanto como a cualquiera, porque leo sus opiniones y me avergüenza tener una opinión distinta a la que acaba de expresar. Pero dije, Dios, es tan obvio cuando lo escucho venir de Lou. Pero cuando comenzó el Instituto Maisie, lo hizo con muy poco apoyo, con mucha oposición de personas que deberían haberlo apoyado. Tuvo una batalla cuesta arriba, sin subvenciones importantes de la fundación, solo el poder de las ideas y sabiendo que, ya sabes, la verdad finalmente gana. Y que el país, en general, uno de estos días habría una masa crítica de personas que lo seguirían. Y quería ayudar a cambiar el tenor de la conversación nacional, a pesar de que hoy haría un término como ese. Pero también quería ayudar a cambiar la profesión económica. Y me atrevo a decir que en los próximos 10 años, vamos a ver cambios muy sustanciales que ya han comenzado a tener lugar en los que los austriacos van a tener una influencia desproporcionada porque la persona promedio puede entender lo que dicen los austriacos. Parece tener sentido. Resuena con ellos. Así que quiero darte las gracias, Lou Rockwell, por hacer esto. Ahora estoy despedido, por supuesto. Muy bien, bien, comencemos muy brevemente con la esencia del keynesianismo para asegurarnos de que todos entendamos esto. No quiero dar por sentado que todo el mundo sabe de qué se trata Keynes. En cierto sentido, es mejor que no lo sepas. ¿Sabes? Es como Thomas Jefferson dijo una vez que, hablando de los periódicos de su época, en realidad estarías mejor informado si no lees ningún periódico y si lees la teoría general de Keynes que se publicó en 1936, encontrarás que presenta muchas proposiciones. Pero si tuviéramos que destilar su mensaje en una sola declaración, creo que sería en general esto, que la economía capitalista tiende crónicamente hacia el desempleo o el subempleo de los recursos. Tampoco es autocorrectivo. Si hay una recesión, no se autocorrige. Necesitamos emplear herramientas fiscales y monetarias para evitar que caigan la depresión. Tiene esta tendencia natural. Lo que también está relacionado con esto es que las tasas de interés son crónicamente demasiado altas. Podemos hacer esa declaración en todos los ámbitos. Son demasiado altos. Y cuando combinamos esto con los espíritus animales y el nerviosismo que caracterizan a los inversores, bueno, el resultado es que la inversión es demasiado baja. En otras palabras, la economía es algo que necesita ser gestionada. No puede dejarse a su suerte. Debe ser gestionada. Y va a ser manejado por los expertos. Ni siquiera pretendía que fuera una broma, pero, ¿verdad? Paul Samuelson, quien murió recientemente, fue, por supuesto, un gran estudiante de Keynes, y Samuelson escribió lo siguiente sobre la teoría general de Keynes. Es un libro mal escrito, mal organizado. Cualquier laico que, engañado por la reputación anterior del autor, compró el libro, fue estafado de sus cinco chelines. No es adecuado para el uso en el aula. Es arrogante, de mal genio, polémico y no demasiado generoso en sus agradecimientos. Abunda en nidos de alcaldes y confusiones. En resumen, es una obra de genio. De lo que voy a hablar hoy un poco es de la capacidad de los keynesianos para predecir lo que va a suceder. Ahora, entendemos que es muy difícil en economía hacer predicciones en el sentido del tiempo. Ya sabes, que la próxima semana el precio del jugo de naranja va a ser así y así. Quiero decir, nadie puede hacer eso, pero estoy hablando de declaraciones amplias en las que que son falsificables. Ya sabes, declaraciones como, el próximo año habrá una depresión debido a este factor. Entonces, si no hay uno, entonces esa afirmación fue incorrecta. Y si esa declaración se deriva de los principios keynesianos, bueno, a medida que estas declaraciones se acumulan, eventualmente te preguntas, necesitamos volver a la mesa de dibujo. Henry Haslitt, de quien muchos de nosotros aprendimos economía inicialmente en su libro Economics y Juan Lesan, escribió que los pronósticos basados en la teoría keynesiana han tenido un historial patéticamente malo. Y creo que el mayor ejemplo de esto es la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, la predicción keynesiana era que iba a haber una depresión masiva porque con todos estos hombres desmovilizados de las fuerzas armadas, iba a abrumar a la economía. De nuevo, la economía no puede ajustarse, ¿verdad? Necesita ser empujado de una forma u otra. La economía no podrá adaptarse a esto por sí sola. Y entonces vamos a tener una depresión masiva. Y puedes verificar esto. Se puede escuchar a los economistas decir esto. Robert Gordon, un economista keynesiano que ha escrito bastante sobre historia económica, escribe que, en el verano de 1945, la creencia era bastante generalizada en Washington de que el desempleo sería un problema grave durante el invierno de 1945 a 1946. Durante la guerra en 1943, Alvin Hansen, quien era considerado el discípulo estadounidense más conocido de Keynes, Alvin Hansen dijo, cuando termine la guerra, el gobierno no puede simplemente disolver el ejército, cerrar las fábricas de municiones, dejar de construir barcos y eliminar todos los controles económicos. Así que deberíamos seguir construyendo barcos para una guerra que ni siquiera estamos peleando. Así se considera un buen sentido keynesiano. Así que no podemos hacer ninguna de estas cosas. Pero el gobierno sí lo hizo. Eso es exactamente lo que hicieron. Hicieron exactamente esas cosas, aunque puede haber llevado hasta un año y quitar todos los controles. Pero en general, eso es exactamente lo que se hizo. Y hasta donde yo sé, la tierra no se liberó de su eje y giró hacia el sol. Quiero decir, las cosas continuaron. De hecho, los remedios keynesianos para el desempleo, varias propuestas de estímulo keynesianas como un gasto masivo en obra pública, no se utilizaron. A fines de 1945, los economistas aún predicen que habrá un desempleo masivo. Esta transición va a ir acompañada de un desempleo masivo. 10 millones de personas, según algunas estimaciones, estarán desempleadas. Otros dijeron que es 6 a 9 millones de personas. Bueno, incluso estas estimaciones menos pesimistas fueron exageraciones de tres o más veces. Porque resulta que en 1946, Estados Unidos experimentó el mejor año para la economía privada en toda la historia de Estados Unidos, antes o después. Este es el año, por cierto, cuando se suponía que el cielo se caería porque la economía no pudiera ajustarse, tendremos una depresión masiva. No solo no tenemos la depresión masiva, no fue como, ya sabes, no las arreglamos para sobrevivir. Tuvimos el mejor y más sólido año, ya sabes, la producción aumentó un 30% que jamás hayamos visto. Así que muchos de ellos dijeron, ¿sabes qué? Supongo que estamos equivocados. Supongo que tal vez todo esto necesita ser revisado. Inventé esa parte. Eso en realidad no sucedió. No, ellos vienen con alguna otra explicación. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, admitimos que realmente no había un problema de desempleo. Eso estuvo mal. Entonces, en cambio, la explicación de por qué no tuvimos una depresión fue la demanda reprimida. Verá, los consumidores acababan de acumular toda esta demanda acumulada durante los años de guerra, como si se estuvieran muriendo por salir y comprar algunas, algunas cosas tan pronto como se les permitiera hacerlo de nuevo. Y de repente, van, todo el mundo se va a las carreras. Los controles están siendo levantados. Salga y compre, ya sabe, algunas camisas que no han tenido la calidad reducida a través de todos los diversos rellenos que se usan durante la guerra. Sal y compre algunos productos de buena calidad. Y eso es lo que lo hizo. Así que, una vez más, el consumidor que acaba de salir y usar cosas es lo que realmente nos sacó de esto. Pero cuando tú, el problema, uno de los problemas, dejando de lado el problema lógico, uno de los problemas con esa explicación es que el tiempo y las magnitudes están completamente apagados. Así que cuando miras la magnitud, porque el argumento es que el gobierno reduce drásticamente sus gastos, pero no se preocupe, los consumidores llenaron el vacío. Entonces, porque gastar, solo gastar, es lo que impulsa todo. Así que tuvimos suficiente gasto para compensar la falta de gasto del gobierno. De acuerdo, cuando miras las estadísticas reales, el gobierno está reduciendo su gasto mucho, mucho más a una magnitud que es mucho mayor de lo que compensaron los gastos de inversión y consumo al mismo tiempo. Así que no había suficiente demanda acumulada. De hecho, ya hubo una transición suave, la producción subió, el desempleo bajó, mucho antes de que el consumo volviera a los niveles esperados en 1947. La transición ya ha terminado, muy suave y sin problemas. Así que el momento no puede reivindicar esta teoría de la demanda reprimida y las magnitudes están apagadas. Así que incluso si aceptamos, incluso desde su propio punto de vista, este no es el factor explicativo. Entonces, ¿qué sucedió en realidad? Bueno, aquí te recomiendo un artículo que puedes encontrar en el sitio web del Instituto Mais. Puedes buscarlo en Google y poner entre comillas la gran depresión de 1946. Ese es un título irónico de los autores que saben perfectamente bien que no tuvimos una gran depresión en 1946. Richard Beter y Lowell Galloway, profesores de la Universidad de Ohio. El objetivo de su artículo no es argumentar que, de hecho, tuvimos una depresión en esos años. Saben que no lo hicimos. Tuvimos un año extremadamente robusto. El objetivo de su artículo es decir que todos esperaban, ya sabes, todos los expertos, los expertos keynesianos esperaban una gran depresión. Y si nos fijamos en los agregados, como la contabilidad del ingreso nacional, que es extremadamente engañosa durante la guerra, de acuerdo con esas estadísticas que nos dijeron que la guerra fue una época de fantástica prosperidad, las mismas estadísticas nos dijeron que en 1946 estábamos en el baño, lo que debería ser suficiente para que cuestionemos las estadísticas. Así que su argumento en la gran depresión de 1946, que de nuevo, recomiendo encarecidamente que lea, es que el mercado simplemente absorbió la mano de obra adicional. Lo absorbió en parte porque muchas mujeres dejaron la fuerza a la obra. Como, esto es, esto no es realmente para lo que se inscribieron. Querían volver a sus vidas como amas de casa, por lo que muchas de ellas lo hicieron. Pero más allá de eso, se permitió que los salarios fluctuarán libremente para absorber a todos los trabajadores dispuestos a trabajar. Se supone que esto no funciona de acuerdo con los keynesianos. El ajuste de los salarios no es suficiente para absorber a los trabajadores. Pero de hecho, lo hizo. Entonces, quiero decir, ya sabes, ¿a quién vas a creer? Ya sabes, estas personas o tus propios ojos mirando lo que realmente sucedió. De hecho, sucedió. Y luego ellos también. No tendré tiempo para entrar en esto hoy, pero también muestran como ciertas peculiaridades de la transición de la guerra a la paz ayudan a mitigar algunos de los efectos antiempleo de varias medidas del New Deal. Pero te dejo que lo descubras en su artículo. Bueno, mientras tanto, en un momento en que los economistas keynesianos de todo el mundo predicen desastres y depresión y no habrá suficiente poder adquisitivo y todo el resto de la jerga, Benjamin Anderson decía más o menos lo contrario. Benjamin Anderson, podríamos pensar más o menos en un compañero de viaje austriaco, economista de libre mercado. Y contribuyó a un libro que se compiló durante la guerra. Ya sabes, ¿qué va a pasar después de la guerra? ¿Qué predice que le va a pasar a la economía? ¿Y qué recomienda para ver las cosas desde una perspectiva política? Y la primera contribución es de Benjamin Anderson. Y escuche su absoluta confianza. El mercado resolverá esto. Y esto no significa que adore el mercado o cualquiera de estas otras tonterías locas. Es solo sentido común. Él dice, ¿cómo podemos esperar en los años de la posguerra a dar empleo a 55 o 56 millones de personas cuando empleamos a poco más de 45 millones en 1939? Y continúa, hay quienes ven en esto un problema casi superable que exige esfuerzos heroicos por parte del gobierno para crear un nuevo poder adquisitivo a través de préstamos gubernamentales de los bancos, programas heroicos de gastos en obras públicas, políticas de creación de empleo por parte de las empresas comerciales, esquemas impositivos para forzar la inversión y vastos esquemas monetarios y crediticios para forzar un gran comercio de exportación. Veo en ellos simplemente el problema de relajar las restricciones e inhibiciones que el propio gobierno en los últimos años ha impuesto al capital, la empresa comercial y el trabajo, lo que impide que se reúnan en términos mutuamente ventajosos, produciendo bienes y servicios cuya venta les dará el ingreso que los convierte en buenos clientes para otros productores. Produciendo bienes y servicios, la venta de los que les dará el dinero que les hace buenos clientes para otros productores. Y luego continúa, ¿quién empleará los 10 millones de trabajadores? La respuesta es, en parte, que se darán empleo el uno al otro. Y luego continúa desde allí y nos recuerda que en los días en que la creación de empleos no se consideraba una función del gobierno federal, el problema se resolvía asombrosamente bien, lo cual es algo que los keynesianos prefieren que olvidemos. Es por eso que cuando hablé de la Gran Depresión de 19-2021, esto nunca se menciona, porque allí la economía se ajusta completamente sin problemas y sin estímulos keynesianos. Ahora, otro tema del que quiero hablar, del que se supone que no debemos hablar porque se supone que no es su culpa, no es solo Paul Samuelson, sino otros economistas keynesianos y de lo que dijeron. Hay otro aspecto de la historia estadounidense, la probabilidad de que Estados Unidos se quede atrás económicamente de la Unión Soviética. Ahora, puedes decirte a ti mismo, bueno, Paul Samuelson acaba de morir. Quiero decir, no es el caso de que, ya sabes, no se supone que hables mal de los muertos. Bueno, eso es en realidad una interpretación incorrecta de la máxima. La máxima en realidad es que no debes decir mentiras de los muertos y no pretendo hacer eso. Así que nos mantendremos en línea con la máxima. Paul Samuelson tenía un libro de texto de economía, economía, que fue un éxito de ventas y se usa en las aulas de todo el lugar. Quiero decir, él era el tipo, y hay una famosa fotografía del que apareció al lado de todos los obituarios donde está parado, y detrás de él en la pizarra está toda esta matemática incomprensible, ¿verdad? Esto va a explicar la economía, todas estas matemáticas, esto explica el comportamiento de los seres humanos. Y aquí está, un tipo que, en cierto nivel, es un tipo muy inteligente, quiero decir, él sabe muchísimo, y sin embargo, este tipo que sabe todas estas matemáticas cree que la Unión Soviética va a superar a los Estados Unidos en algún nivel, simplemente, las sinapsis simplemente no están disparando o algo aquí, como si hubiera algún tipo de bloqueo o algo así. Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Bueno, la edición de 1973 de su libro, es un libro de texto, así que los niños estadounidenses están aprendiendo esto. Él predice que, bueno, la Unión Soviética, claro, su ingreso per cápita es aproximadamente la mitad del de los Estados Unidos, pero va a alcanzar a los Estados Unidos en ingreso per cápita para 1990. Y, pero ciertamente, al menos para 2015, lo alcanzará o lo habrá superado. En la edición de 1976 del libro, Samuelson escribió que era un error vulgar pensar que la mayoría de las personas en Europa del Este son miserables. De acuerdo. Observe que Samuelson no se mudó a Europa del Este en ese momento. En la edición emitida al año siguiente, eliminó la palabra vulgar de Before vulgar mistake, pero la mantuvo. Me quedé con el resto. Bueno, en 1985, todo ese pasaje desapareció. De acuerdo. Tuvo el buen sentido de solo entintar eso. En cambio, lo sustituyó por algo que es aún peor. Ahora tenemos, en lugar de ese pasaje, la pregunta de si la represión política soviética valió, entre comillas, las ganancias económicas. Quiero decir, hablar de malentender completamente la pregunta, ¿verdad? La ganancia económica, como no tener papel higiénico, es una buena compensación por ir al gulag. Quiero decir, ¿qué significaría esto? Ahora ustedes parecen pensar que esto es un asunto fácil. Samuelson describe esto como uno de los dilemas más profundos de la sociedad humana. Escribe, sería engañoso detenerse en las deficiencias. Toda economía tiene sus contradicciones. Sí, todas las economías tienen tractores oxidados porque no tienen suficiente gasolina para alimentarlos. Sí, eso es una característica de muchas economías, ¿verdad? Todo el mundo tiene un trasero y nadie tiene papel higiénico. Quiero decir, esa es una contradicción que la mayoría de las economías no tienen. Pero cada economía tiene sus contradicciones. Lo que cuenta son los resultados. Y no puede haber duda de que el sistema de planificación soviético ha sido un motor poderoso, un motor poderoso para el crecimiento económico. Permítame mencionarles también la edición de 1989 del libro de texto. Quiero decir, aquí es donde realmente, quiero decir, a menos que seas algún tipo de cómplice serio, estás viendo, dice que, contrariamente a lo que muchos escépticos habían creído anteriormente, la economía soviética es una prueba de que una economía socialista dirigida puede funcionar e incluso prosperar. Funciona e incluso prospera. Ahora, ha sido excusado por esto. Bueno, ¿cómo pudo saber que la Unión Soviética está sacando números falsos? Oh, sí, ¿quién sospecharía eso? ¿Verdad? Quiero decir, mienten sobre cada cosa en la tierra, pero las cifras del PIB son sólidas, ¿verdad? Y las cifras del PIB son extremadamente engañosas incluso en un buen día. Pero a manos de la Unión Soviética, ¿qué podrían significar las cifras? Quiero decir, nada de esto tiene nada que ver con la elección del consumidor. Los mercados de capitales están todos controlados. No hay libertad, no hay libre competencia en los mercados de bienes de consumo. Por lo tanto, los precios no tienen sus raíces en la elección del consumidor, que es la única forma en que serían significativos. Así que sí, si sumas todo el concreto que los soviéticos están produciendo y todo el acero, obtienes un gran número. Pero en la década de 1980, otras personas están produciendo cosas como, ya sabes, chip de computadora. Y los soviéticos todavía se jactan. Camarada, mire todo el concreto que producimos este año. Mira las cifras. Sí, está bien. Bueno, en un momento en que Estados Unidos en la década de 1980 tenía 25 millones de computadoras personales, la Unión Soviética tenía 150. Algo me dice que los diversos aparachics y miembros del politburo los tenían y la persona promedio no. Así que, sí, podría sumar muchos números. ¿Qué querían decir? Significan que los consumidores están satisfaciendo sus necesidades. No significa nada. Una vez más, esto parece, para todas estas matemáticas que están detrás de Samuelson en la imagen, cómo se pierde un punto obvio tan fundamental. Y de nuevo, no me digas, oh, ¿cómo puedo saberlo? Por supuesto que tienes que saberlo. Esto es lo que es una economía, es producir cosas para uso de los consumidores. Esta economía era una especie de escenario de pesadilla loca en el que un grupo de burócratas tomaba un montón de decisiones arbitrarias. Si sumas la suma de las decisiones arbitrarias, obtienes un número arbitrario gigantesco. Ahora, quiero señalar, por cierto, lo que Gene Epstein dijo en Barron's. Es el escritor de Economía de Barron's, hablando de esta cosa de Samuelson, como, ya sabes, no debería haberlo sabido. Dice que un economista de buena fe, o incluso un economista con sentido común, se habría dado cuenta de que la Unión Soviética no estaba produciendo un producto nacional bruto para empezar, y mucho menos un PNV ajustado a los precios. En el sistema soviético de precios no de mercado, sin mercados de capitales y sin competencia en los mercados de consumo, no existía un papel para el espíritu empresarial que impulsara un crecimiento y desarrollos significativos. Bueno, este no es un caso aislado. Arthur O'Kahn, que formó parte del Consejo de Asesores Económicos del presidente en la década de 1960 y que lo presidió en 1968 y 69, escribió un libro inmediatamente después de la conclusión de su mandato allí llamado La Economía Política de la Prosperidad. Y en ese libro, escribe, así que este es Arthur O'Kahn, un gran y conocido keynesiano. Escribe, entre 1956 y 1961, el Producto Nacional Bruto Real aumentó a una tasa promedio de 2.1% en los Estados Unidos, tan por debajo de la tasa estimada de 6.4% de la Unión Soviética que hizo creíble la amenaza de Khrushchev de enterrarnos económicamente. Sí, ahí está nuestro experto. Es el encargado de dar los consejos del presidente. Genial. Entonces, ¿quién es este tipo Arthur O'Kahn de todos modos? Bueno, a lo largo de su libro, nos está contando sobre la maravillosa experiencia de la década de 1960. ¿Verdad? Tuvimos un crecimiento robusto. Ya sabes, el desempleo fue razonable. La inflación fue razonable. Así que predice a lo largo de este libro, ya sabes, vamos a continuar. Bah, ya sabes, nos hemos deshecho del ciclo económico. Ya no hay necesidad de recesiones. Bueno, aquí hay otra ley que puedes memorizar. Cada vez que se le promete que el ciclo económico se ha conquistado para siempre, eso significa que se avecina a uno grande. Como si fuera consistentemente cierto. En los años 20, ese era el consenso. En los años 60, ese era el consenso. En los 90, ese era el consenso. Así que sí, no lo hacemos, no necesitamos estas cosas. Todo va genial. De acuerdo. Bueno, profundicemos un poco en esto porque argumenta que las recesiones no son necesarias y condena a aquellos, particularmente, por implicación, los austriacos, que argumentarían que las recesiones realizan una función purgativa saludable para la economía. La solución keynesiana a las recesiones, recuerde, la solución keynesiana es mantener el auge de alguna manera. Solo mantén las tasas de interés súper bajas. Solo sigue alimentándolo. No hay razón por la que no debamos saltar de este tren, incluso si se dirige a una cantilada. Pisamos los aceleradores, seguimos adelante y eso no es una caricatura. En la teoría general, Keynes deja claro que la solución a un colapso no es dejar que ocurra, sino mantener la economía en un cuasi auge de forma permanente. Y esto se puede hacer a través de varias medidas keynesianas. Y asimismo, esta era la opinión de Buchan. Mientras que la opinión austriaca, por supuesto, que tengo que resumir aquí con gran brevedad, es que los tipos de interés son cosas reales. En realidad significan algo. No pueden ser interferidos arbitrariamente sin causar una descoordinación masiva. Entonces, el argumento austriaco es que durante un auge, un auge artificial, cuando la economía se está volviendo loca debido a las tasas de interés artificialmente bajas, lo que realmente está sucediendo es que la economía está preparada para un colapso porque las tasas de interés artificialmente bajas fomentan la inversión en etapas de producción que no serán sostenibles a largo plazo, que la economía está tratando de hacer demasiadas cosas a la vez. se ha vuelto demasiado ambicioso debido a estas tasas artificialmente bajas. Estamos consumiendo tanto o más que antes y al mismo tiempo, los sectores de inversión a largo plazo o los sectores sensibles a las tasas de interés de la economía se están estirando al mismo tiempo y esta es una combinación incompatible de fuerzas del mercado y, finalmente, tiene que sufrir. Y no se puede resolver eso simplemente bajando las tasas de interés. Eso solo intensifica el problema. Pero para tipos como este, para los keynesianos, esto es exactamente lo que hace. Simplemente baja las tasas de interés, juega con la política fiscal y mantiene el auge. Ahora, ¿qué sucedió en realidad? Bueno, un mes después de la publicación del libro del tipo, la recesión golpea. Así que un mes después de que dice, bueno, lo hemos lamido para siempre, entonces golpea. Quiero decir, justicia perfecta, hermosa, o ética, ¿cierto? Que esto suceda. Y lo que él y todos los demás keynesianos están haciendo es pensar en términos de agregados gigantescos como el consumo, el trabajo y la inversión, cuando en realidad, los problemas que aquejan a la economía, particularmente en un colapso después de un auge artificial, no son de este tipo de naturaleza agregada, naturaleza macro. Hay una serie de microproblemas. Hemos tenido esta etapa que se ha ampliado artificialmente, este se ha muerto de hambre artificialmente. Necesitamos más de este tipo de trabajo, menos de ese tipo de trabajo. Es una serie de pequeños microproblemas. Y están tratando de arreglar esto con herramientas macro extremadamente toscas. Bueno, aumentemos la oferta de dinero en general. Bueno, eso no soluciona los ajustes de nivel micro que deben realizarse. Y así, Hayek, escribiendo en los años 60, así que en este momento, así que había gente cuerda, dice que las políticas de pleno empleo, como se practican actualmente, intentan la manera rápida y fácil de dar empleo a los hombres donde están, mientras que el verdadero problema es lograr una distribución del trabajo que haga posible un alto empleo continuo sin estímulos artificiales. ¿Cuál es esta distribución? Nunca podemos saberlo de antemano. La única manera de averiguarlo es dejar que el mercado libre actúe en condiciones que produzcan un equilibrio estable entre la demanda y la oferta. Es decir, el mercado tendrá que ajustar esto. El gobierno no puede saber cuáles deberían ser las diversas asignaciones de recursos, cuáles serían las óptimas. Ahora, escuchamos en el libro de Buchan la típica compensación que podemos estimular la economía a través de varias formas, obras públicas, lo que sea, aumentar la oferta monetaria para reducir el desempleo. Podemos hacer lo contrario si necesitamos reducir la inflación de precios. Pero, ¿qué pasa si tanto el desempleo como la inflación de precios están aumentando a la vez? ¿Cómo puede implementar una política destinada a reducir una cuando necesita hacer la política opuesta para reducir la otra? Y la respuesta es que en ese punto, muchos kenecianos se dieron cuenta de que, bueno, este va a ser un poco difícil de superar, porque ahora nos estamos enfrentando a la ley de la no contradicción y realmente no hay forma de ir en contra de eso. Entonces, ¿qué sucede durante la llamada estanflación, ya sabes, recesión inflacionaria? ¿Sabes, qué vas a hacer? Vas a estimular y contraer simultáneamente. Pero, sin embargo, Oakin no lo ve venir. Tiene una gran confianza en esta nueva forma de gestionar la economía. Y es una forma nueva, dice, es realmente una forma antigua. Es una forma antigua que se remonta a Keynes y lo estamos implementando de manera más fiel y consistente. Bueno, veamos cuáles son los resultados. Bueno, el índice de precios al consumidor de 1965 a 1980 aumenta en más del 176%. Durante y después de esta recesión que vimos en los años 70, la tasa de desempleo se mantiene por encima del 5% normal, lo que se había aceptado como normal durante dos décadas, incluido los 10 meses de dos dígitos a principios de los 80, 8,283. Corregido por la inflación, el Dow perdió un 80% desde su máximo. Por lo tanto, si observa un gráfico del Dow ajustado a la inflación de 1965 a 1985, verá algunos altibajos, pero lo que realmente ve es una tendencia inequívoca la baja. Mientras tanto, Hayek había escrito en la década de 1960, un gobierno que usa la inflación como instrumento de política pero quiere que produzca solo los efectos deseados pronto se ve impulsado a controlar partes cada vez mayores de la economía. Y así obtuvimos los controles de salarios y precios de Nixon. Hayek, de hecho, podría haber sido consultado si alguien hubiera estado escuchando. En repetidas ocasiones, tanto antes como después del hecho, advirtió sobre los problemas causados por hacer de la inflación una parte de su política. La inflación simplemente pospone los problemas, desvía recursos a sectores a los que de otro modo no irían y donde una economía imperturbable no los habría asignado. Eventualmente, los recursos, incluida la mano de obra, deben ir a donde el mercado quiere que vaya. No hay forma de evitarlo. No hay forma de cuento de hadas de evitar eso con estos métodos que inicianos juveniles. Hayek dice que, para tratar de asegurar a los hombres que en el interés social deberían mudarse a otro lugar, el recibo continuo de sus salarios anteriores solo puede retrasar los movimientos que finalmente deben tener lugar. Si se aplica una política durante un largo periodo que pospone y retrasa los movimientos que mantiene a las personas en sus antiguos puestos de trabajo que deberían mudarse a otro lugar, de nuevo, las microcorrecciones que deben hacerse, el resultado debe ser que lo que debería haber sido un proceso gradual de cambio se convierta, al final, en un problema de la necesidad de transferencias masivas en un corto periodo de tiempo. La presión monetaria continua que ha ayudado a las personas a ganar un salario monetario sin cambios en trabajos que deberían haber dejado, habrá creado atrasos acumulados de cambios necesarios que, tan pronto como cese la presión monetaria, tendrán que compensarse en un espacio de tiempo mucho más corto y luego harán como resultado un periodo de desempleo masivo agudo que podría haberse evitado. Y es por eso que Hayek dice que el estímulo proporcionado por la inflación se debe a los errores que produce. De ahí viene tu estímulo. La inflación está haciendo posible el apuntalamiento de cosas que no deberían apuntalarse y el inicio de cosas que no deberían iniciarse. Así que estas cosas van a tener que ser liquidadas de todos modos y la corrección será aún peor. Bueno, pensé que podría decir algo sobre Paul Krugman pero creo que Doug lo tiene. Diré que Krugman afirma que predijo el colapso porque vio venir la burbuja inmobiliaria. De acuerdo, vio venir la burbuja inmobiliaria de la misma manera que yo vi venir el círculo de mesa en cierto sentido porque, bueno, no del todo porque no tenía mucho que ver con nosotros. Es más como si hubiera predicho que la Pepsi que puse en mi refrigerador se enfriaría. Y la razón por la que lo digo de esa manera es que en 2001 ¿qué está pidiendo Krugman? Y gracias a internet ahora tenemos todas sus columnas de mala muerte al alcance de la mano para que podamos volver y clavarlas. Él dice que lo que necesitamos ahora son tasas de interés más bajas para estimular la vivienda. Necesitamos poner en marcha la vivienda, poner en marcha la vivienda y luego predice que hay una burbuja inmobiliaria. Oh caramba, wow, ¿cómo hiciste eso? Predijo una burbuja inmobiliaria después de llamar a los mismos factores que la provocaron. ¿En serio? Eso es asombroso. Vaya, necesitas una columna en el New York Times. Vaya, fantástico. Genial. Ese es exactamente el problema son estos métodos que necesitanos para sacarnos de la recesión. Esa recesión que tuvimos después del colapso del Nasdaq, la caída de las .com fue relativamente leve porque tuvimos a Greenspan aumentando la oferta monetaria y obteniendo tasas de interés súper bajas. Y esto fomenta la vivienda. La vivienda era en realidad vivienda. Tuvimos la primera recesión en la historia donde no hubo no hubo disminución en los inicios de viviendas y de hecho los precios de la vivienda están subiendo un 8,8%. Así que la gente piensa, wow, bueno, la vivienda es genial. Es robusto incluso durante una recesión. Aquí es donde debería estar. Así que Kragman y otros alientan a la economía a continuar en un camino que debería haberse detenido para que cuando llegara el colapso fuera peor debido a este mundo de fantasía keynesiano en el que podemos mantener los auges a través de estos medios artificiales. Si tan solo se hubiera detenido. Sí, habría habido un poco de dolor. Hubiéramos estado mucho mejor. Bueno, concluiré aquí señalando dos cosas. El número uno es que, a pesar de todo el daño que Paul Kragman ha hecho, si usted sabe algo sobre las finanzas del New York Times, se ha abierto ante nosotros una perspectiva con la que ninguno de nosotros podría soñar, que es un mundo sin el New York Times. Pero la segunda cosa es esto. Los estudiantes de todo el país ahora están desafiando a sus profesores. Lo cual, por cierto, no animo a eso hasta que después de que estés a salvo, hayas conseguido tu A y lo que sea. Pero si no puedes contenerte, tienes que ser quien eres, ¿verdad? Y estos estudiantes, ya sabes, quieren saber sobre la teoría del ciclo económico. La mayoría de estos profesores no tienen la menor idea de qué demonios están hablando los niños. Alguien me estaba escribiendo el otro día y dijo que su profesor salió el primer día de clase y escribió a John Maynard Keynes en la pizarra. Bueno, ahora quiero vivir en un mundo en el que un profesor que se atreve a hacer eso tiembla cuando entra al aula, sabiendo que hay personas que lo van a llamar. Gracias a Internet, que extiende nuestro alcance más allá de lo que podríamos haber soñado y combinado con el entusiasmo de una generación creciente de estudiantes y estos factores se refuerzan mutuamente, estamos enfrentando la mayor oportunidad que hemos tenido. Realmente estamos viendo cambios. La escuela austriaca se discute todo el tiempo. Está ganando terreno por todas partes. Los estudiantes lo están estudiando. Los niños jóvenes y brillantes están surgiendo en esta tradición y por eso espero que nos apoyen. Y todos quieren que los apoyes. Lo entiendo, y nuestras billeteras están estiradas y lo entiendo. Pero quiero decir, realmente estamos cambiando las cosas. Quiero decir, estamos observando esto. Es mensurable que estamos influyendo en los niños, estamos influyendo en los adultos, estamos influyendo en la opinión pública. Todos nosotros, todos los que estamos aquí colaborando en esta gran causa, tenemos la oportunidad de ser parte de la historia. Y eso no es solo un cliché, es real. Esto es lo que estamos viviendo. Un cambio, la posibilidad de un cambio dramático en la vida intelectual. Y me iré con esto. Cuando la traducción coreana de mi libro Mel Don salió hace unos meses, por supuesto, no puedo leer coreano, así que en realidad no sabía lo que decían algunas de las cosas en la portada hasta que le pregunté a la gente quién lo hace. Una de las líneas en la portada dice los bastones deben morir para que la economía pueda vivir. Así que únete al instituto y ayuda a que eso sea posible. Muchísimas gracias. Gracias.